Dale Ro, dale, dale Ro, América son cosas del corazón. La Mechita Amigos de La Mechita, espero que todos se encuentren muy bien. Los saluda, como siempre, su amigo Jairo Larten, este es su canal con toda la info de la América de Cali. Suscríbete al canal, activa la campanita de YouTube y recuerda dejarnos tu like, me gusta, me gusta, me gusta en este video y compartir. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamaita! ¡Yo se los estoy diciendo! ¡Nuevo refuerzo en la América de Cali! ¡Sí, señores! ¡Todo acordado! ¡Se los voy a contar! Y no olviden, hoy a las seis y media nos vemos en nuestro programa diario Info Mechita todos los días, donde vamos a ampliar esta y todas las informaciones de nuestro América. Bueno, muchachos, el tema es que luego de ese fracaso del 2024 primer semestre, pues América viene trabajando en reestructurar, Poli ya pidió un tiempo para poder ver los jugadores, se está planeando este remate del año, que tiene que ser diferente en todo, empezando por los jugadores que van a llegar, este me gusta, este me gusta, y estamos obligados a pelear. La Liga a ser campeones y a ser campeones de Copa. Sí, para tener de una vez el cupo a Libertadores, nada de fases previas ni que suramericanas, no. Libertadores, ahí es donde hay que estar, y siendo campeón en grupos. Y pues el Poli ya ha sido claro, yo necesito, o América necesita dos jugadores top, que vengan y ayuden a esta plantilla. Todo esto ha hecho que el tema de rumores, que todavía no se confirman o no se, digamos, se oficializan, pues ya hablen de muchos jugadores, inclusive ayer nuestra presidenta, Marcela Gómez, habló de muchos de los jugadores que han sido mencionados, el caso de Juan Vergara, el caso de Carlos, de Juan Fernando Quintero. Bueno, muchos casitos ahí interesantes. Por ahí está el video que lo pueden ver. Y Don Tulio también ha desmentido otros cuantos. Ya, ha dicho de pronto que hay jugadores que se han hablado que no están, que no están dentro de lo que quiera América, pero desde los entornos de los jugadores dicen que sí, bueno, mejor dicho. Lo que siempre pasa en los mercados de América. Y para algunos el mercado de América ha sido muy lento. Yo personalmente lo he advertido. Si el entrenador dijo, voy a tomarme un tiempo, voy a mirar la nómina, lo que tengo, lo que hay, qué me sirve, qué no, pues obviamente se iba a demorar. Pero ya también me estaba poniendo ansioso. No se los voy a mentir. No les voy a mentir. Y hay nombres que se han ido descartando. Uno de los que estuvo en la baraja, que a mí me gusta, que me parece que es un jugador que llegaría a aportar y en un puesto donde América necesita sí o sí, o en puestos donde necesita sí o sí porque es polifuncional, es el señor Gerson Candelo. Sí, un jugador que a mí me gusta primero porque está en una buena edad, 32, no es tan veterano. Viene de jugar en Brasil, en el Crisiuma, todos lo sabemos. Campeón en Colombia con Nacional, con el Cali. En México, campeón de Copa y Supercopa con el Querétaro. Y un jugador que se fue volviendo como una mininovela. Yo estaba preocupado porque es que con este jugador pasó que a principio de año, Junior y Millonario lo estaban dando ya como un hecho y terminó yéndose para el Crisiuma. De un momento a otro. Y como el señor Trujillo, uno de los representantes del jugador, había dicho que ya había una propuesta de México, uno se empieza a preocupar. ¿Sí o no? Eso sí, les habíamos dicho ustedes. El jugador quiere jugar en América. Y hoy, muchachos, confirma Pipe Sierra, doy el crédito, como siempre, de que Gerson Candelo será nuevo jugador de la América. Ya habría alcanzado un acuerdo total con la Mechita y en los próximos días llegaría a la capital del Valle del Cauca, o sea, aquí a Cali, a realizarse los exámenes médicos. Jugador que le va a permitir al profesor Polilla da Silva tener un lateral derecho 1A. ¿Nilson Castrillón lo ha venido haciendo bien? No vamos a decir que no. Pero Gerson Candelo creo que será la opción 1A. Hay una mejora, pienso yo, siendo Nilson Castrillón un buen lateral. Ahora, también Polilla puede llegar y decir, me quedo con Nilson de lateral y a Gerson lo utilizo como extremo. Cuando Barrios no esté, por ejemplo, y va a tener Barrios competencia porque él es extremo derecho. Jugador que te ofrece varias cosas, ¿no? Recordemos que les habíamos contado acá que el hecho de él haber rescindido su contrato con Crisiuma, como pasó hace pocos días, abría una puerta de par en par para que se diera lo de la América porque era jugador libre. Y al final se termina dando y se lo dijimos acá y en el programa. ¿Ya? Jugador que después de ese paso por Nacional, Querétaro, Aucas también estuvo ahí. Estaba en Brasil. Ahí apenas jugó 13 partidos este semestre. Y se oficializaría en los próximos días. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención de Gerson Candelo y creo que es de lo que le va a aportar o en lo que le va a aportar a la América muchísimo. Muchísimo. Y es una situación en la que América necesita ese aporte. Me parece espectacular. Es el tema de que es un jugador que por la banda sabe centrar. Si Ben Nilsson lo ha venido haciendo bien, como digo, como extremo, como lateral, Gerson Candelo te centra bien. Entonces a Rodrigo Elgado esto le va a servir mucho, mucho. También ha sido campeón de Supercopa. En Colombia, campeón de la Copa. Colombia también. Y tiene 511 partidos, 26 goles. Pero miren, 87 asistencias en su carrera. Una cantidad muy apreciable de asistencias. Lateral derecho, extremo derecho, interior derecho, extremo izquierdo, medio centro, por todas esas posiciones te puede jugar. Gran refuerzo para América. Esperemos que revalide en la mechita. ¿Les gusta? ¿No les gusta? Bueno, si les gustó el video, dejen su like. Si no, dis like. Recuerden que si quieren esa roja, la blanca, cualquiera que quieran, la encuentran en Firesports. Escriban al 304-143-9357. Solo WhatsApp. Camisetas de clubes, selecciones, gorras. También la IPTV, la pantalla, plataforma más grande del mundo. Funciona en cualquier parte. Que trae el fútbol colombiano. Te trae ahora la Eurocopa, la Copa América, películas, series. Todas las encuentran ahí. Digan que van de la mechita. Y si quieres pautar, en nuestro canal, escriba al 324-9254-58 para que puedas vender más. Llegamos a 500.000 personas al mes. Y tú vas a poder publicitarte aquí en nuestras redes por un muy bajo costo. Recuerden, si les gustó el video, like. Si no, dis like. Suscríbanse, compartan. Y hasta pronto.